hola cómo están este ejercicio es para mis pacientes que necesitan asistir la tos es decir ayuda para poder toser en forma más eficaz entonces inhalamos profundamente y al exhalar y toser se va a ayudar con las manos sobre el pecho y sobre el abdomen empujando las manos sobre el pecho va hacia abajo y las manos sobre el abdomen va a ir hacia adentro y arriba sería como una coma invertida o hacemos como tocar el acordeón entonces se respira profundamente por nariz se tose al toser se pueden inclinar hacia adelante apretar el abdomen y presionar el tórax el pecho y el abdomen si esto lo puede realizar otra persona con ayuda de las manos otra forma es hacer la presión directamente sobre el abdomen pongo la mano sobre el abdomen debajo las últimas costillas respiro profundamente y toso y afrieto el abdomen hacia adentro muchas gracias espero que les sea útil esta técnica y cualquier consulta me avisan para poder ver casos específicos y ayudar en forma más eficaz